Puedes ser imposible Es como tocar lo invisible Puedo ser un día de sol En una noche de amor Que se dibuja en el mar Cierra los ojos e intenta, intenta, intenta Confía en mí que estás cerca, cerca, cerca Abraza el cielo e intenta, intenta, intenta Confía en mí que estás cerca, cerca, cerca Te dirán que no existe, oh no Que el amor no es tan simple Pero sé que en mi corazón descubres cielos azules Y noches multicolor Cierra los ojos e intenta, intenta, intenta Confía en mí que estás cerca, cerca, cerca Abraza el cielo e intenta, intenta, intenta Confía en mí que estás cerca, cerca, cerca Y aunque te sientas caer, oh no Y sientas no poder más Aprieta mi mano, descubre en mi labio Soñar es real Salgamos volando más fuerte que hay Vamos Amar es amar Cierra los ojos e intenta, intenta Cierra los ojos e intenta, intenta Confía en mí que estás cerca, cerca Abrieta mi mano, descubre en mi labio Amar es amar